¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar el video tenemos muchas novedades como la nueva camiseta de Barcelona para este mes de octubre La cifra millonaria que le pagarán a Barcelona Crack, ¿qué lo quería? El FC Barcelona jugará con la mini tri Javier Burray se puso la camiseta de la tricolor Moisés Caicedo salió en un video de la plataforma de videojuegos EA Sports Y Alain Obando será nuevo refuerzo del Manchester City Group Consecuencia a que el cuadro inglés lo quiere sí o sí al ecuatoriano Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más mis cracks comenzamos con el video Lo dejó callado a un periodista por haberle preguntado respecto a sus chances de gol Mira lo que dijo Edinson Cavani respecto al partido de Boca Juniors Posterior al empate 0-0 entre Boca Juniors y Palmeiras Un periodista le increpó respecto a las tres chances que tuvo Edinson Cavani Donde el uruguayo lo dejó callado por sus comentarios Tuviste tres claras, tenés que ser paciente vos también para que el gol llegue ¿Cuáles son las claras que tuve? A ver Los dos cabezazos y aquella después del rebote en Wolverton ¿Son claras? ¿Las pelotas así de fuertes? No, bueno, pasaron cerca Eso es lo que te parece a ti Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ven de afuera A veces entran, a veces no entran Pero bueno, hay que seguir con fe y seguir laburando Sergio Ramos la pasa mal con el Sevilla El español marcó el autogol que le sirvió al FC Barcelona para ganar el partido El flamante refuerzo del Sevilla, Sergio Ramos Pasó su peor momento con el equipo Ya que en el partido ante el FC Barcelona El ex PSG marcó un gol en propia puerta Tanto que le daría la victoria al cuadro culé Se pronunció respecto a dirigir el Real Madrid Lo que dijo el técnico del Valle Leverkusen Javi Alonso respecto al interés del conjunto merengue El entrenador del Valle Leverkusen El español Javi Alonso Evitó entrar en mayores detalles Respecto a su eventual posibilidad De vincularse al Real Madrid la próxima temporada Y afirmó que es demasiado pronto Para referirse a este probable escenario Es demasiado pronto Estamos en septiembre Para mí no es un tema Hemos empezado bien la temporada Queremos que los jugadores Mantenga la concentración Debo ser el primero y dar el ejemplo Comentó Javi Alonso en rueda de prensa Recordar que Alonso Que renovó su contrato con Valle Leverkusen Hasta junio del 2026 Ha sido vinculado por la prensa española Como potencial sucesor del italiano Carlo Angelotti En el equipo blanco Algo de no creer El autogolazo de Toreros FC Que lo dejó fuera del torneo del ascenso a la Serie B Faltando 10 minutos para los penales Toreros FC regaló un autogol para el cuadro quiteño Da Encarnacao Donde ante la falla de sus defensores Este último por rechazar el balón al córner Terminó marcando en propia puerta Donde con esto Toreros FC Quedó eliminado el torneo del ascenso a la Serie B Tremendo momento ¿Qué pasó en la FFC de Perú? Mira lo que dijo el Rey Estrada Respecto, bueno, posterior a la victoria El peleador ecuatoriano Rey Estrada Realizó una declaración insólita Esto posterior a su victoria ante el peruano En un evento por la FFC de ese país Donde comentó lo siguiente Empezamos a conocerte esta noche El Rey Estrada, qué presentación Y aún invicto, 3 a 0 ¿Qué se siente eso? Muy feliz, más que todo Mi sacrificio de venir de Ecuador acá Primera vez Casi no me dejan venir Estoy de ilegal aquí Pero... No, por favor, no díme eso Messi en el Inter como Miller en MLE La comparación que hizo el periodista Gustavo Navarro Comparando al ecuatoriano con el argentino Durante el programa 5G de YouTube El periodista Gustavo Navarro Comentó que Messi en el Inter de Miami Es como Miller en MLE Comparando al argentino con el ecuatoriano ¿Qué dijo el presidente del Inter de Miami? Que la gente va a ver a Messi Y se termina enamorando de Leo Campana De Leo Campana O sea, porque realmente son jugadores Ojalá que lo convoquen para la selección O sea, hace goles Aunque se van a poner bravos algunos Es como Miller para MLE Correcto Claro, sí Miller, MLE Es MLE El Messi de MLE Es MLE Digamos que es el moma Imagínate Y sobre todo, yo creo que El tercer gol consecutivo de Jordi Caicedo con Atlas El ecuatoriano volvió a marcar de cabeza Por la fecha 10 de la Liga MX Atlas recibió a Puebla El atacante ecuatoriano ratifica su buen momento En la Liga Mexicana Y aportó con un nuevo gol Para igualar momentáneamente el compromiso Jordi Caicedo apareció a los 60 minutos Para vencer al arquero con un golpe de cabeza Con esto, el ecuatoriano suma 6 goles En 10 partidos con el equipo Donde adicional a esto El tricolor marca su tercer tanto consecutivo con Atlas Todo se trata de un deporte Más no de una rivalidad El abrazo que se dieron Perbi de Estupiñán con Moisés Caicedo Y que posterior El técnico del Chelsea Le abrazó a Perbiño Posterior al partido Entre el Chelsea y el Braynton Pocos vieron el abrazo que se dieron Moisés Caicedo con Perbi de Estupiñán Donde más allá del fútbol son buenos amigos Demostrando que esto es un deporte Más no la rivalidad entre ambos equipos Recordar que el técnico Mauricio Pochettino Felicitó a Perbis Donde le dio un abrazo Por su excelente nivel que tiene en la Premier League Lo vieron a Daniel Novoa en el Estadio Rodrigo Paz Pese a que el candidato presidencial Es hincha de Melec Estuvo apoyando con la camiseta de Ecuador Previo al partido Contra Defensa y Justicia Lo vieron a Daniel Novoa En una de las suites del Estadio Rodrigo Paz Delgado Donde pese a que es hincha de Melec Estaba apoyando a Liga de Quito Pero opuesto a la camiseta de Ecuador Como gritó la prensa peruana Los goles de Paulo Guerrero Esto se trataba como si Liga de Quito Hubiese sido la selección de Perú La prensa peruana está muy pendiente Del accionar de Paulo Guerrero en Liga de Quito Donde tras su doblete en Copa Sudamericana Los periodistas de ese país Gritaron los goles de Depredador Como si se tratara de la selección de Perú Poneo orcitario centro de Quiñones El cabezazo Guerrero ¡GOL! ¡GOL! ¡Beliga! ¡GOL! ¡Peruano! ¡GOL! ¡GOL! ¡Oberrero! ¡El artillero! ¡El pistolero! ¡El depredador! ¡En la altura! ¡Quito! ¡De cabeza centro de Quiñones! ¡Centro de Quiñones! Perfecto con la mano mete el cabezazo clásico Guerrero al palo izquierdo, lo deja parado Boloña y pone a Liga de Quito delante en esta semifinal, ante defensa y justicia, un estadio rendido gol de Paolo Guerrero lo celebraron todos lo celebra Quito, lo celebra Ecuador lo celebra el Perú y la Copa Sudamericana por RPP Noticias aparece Quiñones lo bajo para Paolo ¡Gol! ¡Gol! Guerrero ¡Gol! La Liga de Quito en esta semifinal, en la ida dos golazos y Guerrero el segundo, impresionante se le bajó Quiñones para Paolo el artillero, el depredador en semifinal el delantero de los goles importantes aparece para Liga Guerrero le meteo de derecho, misil abajo lo pudo otra vez el resto de Boloña Guerrero ha vuelto y a ganarlo todo ¡Golazo del peruano! ¡El capitán de la selección peruana! que tiene por supuesto mucha pólvora todavía que dar en RPP Noticias Y hablando de Paolo Guerrero varios hermanos peruanos se hicieron hinchas de Liga de Quito Sin duda, gran parte de nuestros hermanos peruanos están pendientes de Paolo Guerrero en Liga de Quito donde muchos de ellos se han hecho hinchas del cuadro quiteño Un peruano está a punto de llegar a la final de la Copa Sudamericana Sí señores estamos hablando de nuestro capitán José Paolo Guerrero González El depredador nos volvió a demostrar una vez más que su olfato de gol no tiene vencimiento Hoy marcó un doblete a sus 39 años El primero fue a su estilo de cabeza y el segundo un fierrazo al arco ¿Aún tenemos dudas de él? es una leyenda del fútbol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paolo con... ¡De Paolo con... ¡Gol! ¡Paolo! ¡Paolo! ¡Si te quiero ver! ¡Carajo! ¡Contra Chile! ¡Contra los chilenos te quiero ver así! ¡Contra los chilenos te quiero ver así! ¡Contra los chilenos te quiero ver así! ¡Carajo! ¡Sí señores! ¡Vamos! ¡Con gol de pa... Tus hinchas se dice ¡Ya paolo! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡No, coño! ¡Madre! ¡Vamos a los reyes! ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡Chileo! ¡Por ti chilenos! ¡Vamos a portarles! ¡Para ustedes no salen sus casas chilenos! La nueva camiseta de Barcelona fue presentada y además lo peculiar es que lleva el logo de Spotify donde esta camiseta tiene música Barcelona presentó su nueva indumentaria conmemorativa a las fiestas del mes de octubre y tiene una gran novedad Y es que la reconocida plataforma de audio Spotify estará presente en la camiseta especial del club exactamente en la esquina inferior del lado izquierdo Donde al pasar el lector en el código de Spotify te dirigirá a una playlist de canciones de Barcelona La cifra millonaria que recibirá Barcelona por parte de Marathon Sports, mira el tremendo número que le darán a los amarillos Barcelona seguirá por varios años más con la marca Marathon Sports, quien ha confeccionado los uniformes del cuadro amarillo desde hace varias décadas El periodista José Carlos Crespo vio a conocer ciertos montos ya que Barcelona recibirá una buena cantidad de dinero por parte de la compañía ecuatoriana Barcelona va a recibir casi 17 millones por su nuevo contrato firmado de 6 años con Marathon Sports Hubo una mejora cercana al 40% con respecto al acuerdo anterior, pasó a ser el auspiciante más importante del club Crack, que lo quería, el FC Barcelona jugará con la mini tri, el ecuatoriano estará para el Mundial Sub-17 Una de las jóvenes promesas de Liga de Quito y de Ecuador es Oscar Zambrano, quien semanas atrás fue del interés del FC Barcelona Pero ante su baja oferta, el cuadro Azucena rechazó la propuesta, por otro lado, el ecuatoriano sí estará para el Mundial de Indonesia Donde el técnico de la Sub-17, Diego Martínez, confirmó su presencia Y sin duda, lo conocemos desde muy pequeñito, desde que tenía 11 años Y bueno, venía haciendo un muy buen torneo, el Copa Metal Mundo lo hizo excelente Y hoy también nos ha aportado con muchísimos temas muy concertos con su rendimiento Javier Burray se puso la camiseta de la tricolor, mira lo que hizo el arquero de Barcelona en un video Quiero que la saques, sácala, que la saque, que la saque Es la camiseta de la selección Ayúdame a ver Porque sé que muchas personas quieren que tú la vistas Bueno, muchas gracias ¿Será que la puedes vestir? Un placer, no, no, un placer, un placer y gracias por verlo, lo recontra acepto Encimita ya Dale, sí, sí, ahora me la pruebo cuando saque la caja de encima Pero... Ah, pero tú dijiste que te veías en un futuro en la selección Sí, no, pero no, sabes que el otro día como me manejo yo Y está buenísimo el chiste de hoy todo Pero por respeto y por cómo me gusta manejarme Me recontra acepto, agradezco un montón ¿Estoy? Pero... Para no generar ninguna polémica, eh, pero nada Me la llevo acá según Dale, no, el regalo es tuyo y de verdad Muchísimas gracias por haber aceptado Gracias a ustedes Sigue, guárdalo Vamos Regalitos Y nada Disfrutalo Gracias chicos No, no, esta lista Esta lista es tuya, por eso lo vi No, si este no es mi teléfono Iba a escribir algo Pero esa es porque era un reto tuyo Aria, pero ponla, ponla, ponla Esta es buena, es buena Esta es buena, es buena No, por favor Yo quiero bailar a Javier Burra Bailalo No, no se escucha Por favor Obviamente A veces se postube y se escucha ¿Cómo se baila? Moisés Caicedo salió en un video para la EA Sports El ecuatoriano estuvo presente con el Chelsea para este videojuego Tras la separación de la FIFA con la EA Sports Este último lanzó su propia plataforma de videojuegos Donde los jugadores del Chelsea promocionaron la misma La cual pasó a ser parte de los sponsors de los Blues Recordar que Moisés Caicedo fue uno de los jugadores en salir en el video de la EA Sports Alan Ovando, nuevo refuerzo del Manchester City Group Al ecuatoriano lo quiere sí o sí el cuadro inglés donde vuelve a insistir por contratarlo El joven delantero de Barcelona, Alan Ovando, ha despertado el interés en varios grupos empresariales y clubes internacionales debido a su gran proyección Pero el club amarillo se tomará el tiempo necesario para analizar las mejores opciones Antonio Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona Confirmó que existen propuestas por el atacante y reveló la posición inicial de la institución Ofertas por Alan, Secretaría de Técnica hemos decidido esperarnos hasta después del Mundial para ver y analizar todo lo que llega Por ahora concentramos nomás en el campeonato nacional y que Alan esté enfocado en sus metas personales En el campeonato nacional y en lo que se viene en el Mundial de Noviembre Previo a la intervención del dirigente, el periodista argentino César Luis Merlo informó en su cuenta de Instagram Que el City Football Club, que entre sus clubes maneja principalmente al Manchester City El cual confirmó que mantiene el interés en el ecuatoriano y que precisamente Barcelona analizará cualquier movimiento luego de la Copa del Mundo Sub-17 O que contó hoy César Luis Merlo, quien usualmente ha sido preciso con los detalles que ha contado en el último tiempo sobre Barcelona Sobre el interés de Citigroup con Ale Novando y una aparente decisión de más o menos blindar hasta que después del Mundial Sub-17 Pase lo que tenga que pasar Quiere un poco medio escarbar ahí sobre esa potencial venta, transferencia, conversaciones, llamados que hay con Ale Novando Ha habido un interés, ha sido a través de su representante, un hombre muy conectado en el fútbol europeo Nos hemos sentado en reuniones virtuales algunas veces Hemos conversado, nos han bajado una propuesta, hemos intercambiado propuestas Sin apuro, por la edad de Allen, hoy claro, hoy se está consolidando mucho más cerca a ser titular O mucho más cercano a tener protagonismo en el primer equipo De momento hemos decidido esperar hasta después del Mundial No es un tema cerrado, evidentemente Barcelona es un equipo que necesita recursos para seguir sosteniendo el proyecto Y para seguir sosteniendo toda esta situación de deudas y demás Pero tampoco queremos apurarnos por respecto a uno de los principales activos del club Y que, como te dije, fue formado de los 10 años por nosotros Entonces, estamos orgullosos de lo que le pasa a Ale Tenemos una relación extraordinaria con su representante, con su familia, ni hablar Así que, esa decisión se toma en conjunto Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like Bueno mi gente, nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, topes y chao